Música Mó da barboleta ele senta na mim E ele o chamei, ele o chafei Um tava-te a guardar Ele o chame pronto pra ele O sol de minha vida um tava-te a esperar Já vou chegar dali, vou ficar também Deus mandou-te saber o que ele fazia E já me recebeu, vou ficar também Para partir do meu amor Graças a Deus do meu amor de Deus Já consiga-me Fama minha terra, tá fazendo graças a Deus Mensagem de nosso poeta, tá levando-se muito fora Tanta saudade pra quem que vem Tanta regressa pra quem que vem Só pra mim, só pra minha terra Só pra tudo que entra a ouvir Só pra mim, só pra minha terra Só pra tudo que entra a ouvir Só pra mim, só pra minha terra Só pra tudo que entra a ouvir Música Trinta e cinco anos, ele o chamei Ele o chamei, ele o chamei, ele o chafei Um tava-te a guardar Ele o chame pronto pra ele Só pra mim, só pra mim, só pra mim Só pra mim, só pra mim Já vou chegar dali, vou ficar também Deus mandou-me saber o que ele fazia Me jamei, já vou chegar o que ele fazia Me jamei, já vou ser verde pra saber Vamos a partir por punha, bom Graças a Deus, o mundo inteiro Já consiga-me Fama minha terra, tá fazendo graças a Deus Mensagem de nosso poeta, tá levando-se muito fora Me jamei, só pra mim Só pra mim, só pra minha terra Só pra tudo que entra a ouvir Só pra mim, só pra minha terra Só pra tudo que entra a ouvir Só pra mim, só pra minha terra Só pra tudo que entra a ouvir Dime se é verdade Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Para la pena luchar con lo que me quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Miki Jam Enrique Iglesias No quiero que me digas Haciendo historias Saka White Black No quiero que te enamoré Y yo sin ti No quiero que me digas No quiero que te enamoré Y yo sin ti No quiero que te enamoré Y yo sin ti ¡MACARENA! Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos jajjajaja Macarena quien un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Hey, Macarena! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena Macarena, 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 Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la bobina guerrillera Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena sueña con el corte Y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York Y diga a un novio nuevo Macarena sueña con el corte Y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York Y diga a un novio nuevo ¡Ay! Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho ¡Seda!" Hala tu cuerpo alegría Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo palma la alegría y cosas buenas Palma tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Palma tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo palma la alegría y cosas buenas Palma tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Palma tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo palma la alegría y cosas buenas ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena